Hoy se ha celebrado un Pleno de Carácter Extraordinario con la Corporación Municipal en Funciones, donde se han votado los días de fiesta local para el próximo año 2024, estableciéndose así el jueves de Corpus, 30 de mayo, y el lunes de resaca de la feria, 2 de septiembre, como citados días festivos que era la propuesta de Alcaldía presentada a debate. Bien, pues comenzamos esta sesión de Pleno Extraordinario a los efectos de aprobar las fiestas locales para el año 2024. La propuesta de Alcaldía, pues, lo que hace es respetar un acuerdo plenario histórico que rige en nuestro municipio, mediante el cual se mantiene como festivo el jueves día de Corpus Christi. Y con respecto al día de San Sebastián, dependiendo de si el año cae en fin de semana o cae en laborable, en el caso de que el patrón caiga en laborable se declara festivo y en el caso de que el patrón caiga en sábado o domingo se declara festivo el lunes de resaca. En el año 2024 el patrón cae en sábado y, por tanto, tocaría en este año declarar como festivo el lunes de resaca. Esa es la propuesta de festivo y, por tanto, el día 2 de septiembre de 2024 sería lunes de resaca festivo y el día 30 de mayo 2024, jueves, festividad del Corpus Christi, pues, sería también festivo. Es la propuesta que se trae y tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí, buenos días. Nada, nosotros, por seguir con el acuerdo plenario, vamos a votar a favor de estos dos días de fiesta. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Buenos días, pues, igualmente. Seguir cumpliendo ese acuerdo plenario y, bueno, y alegrarnos también, pues, por la feria del año que viene, que tanto los caseteros como los amantes de la feria, pues, podrán disfrutar el domingo, pues, con más desahogo de tiempo. Muchas gracias. Bien, pues, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pues, no habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias por asistir. Gracias.